¡Buenos días! Bueno, este plano con los circulitos estos de la persiana creo que no es muy buen plano para empezar, así que me voy a mover mejor Venga, mucho mejor Bueno, por primera vez en el canal de Annie Pills voy a grabar Vlogmas Es 1 de diciembre Es muy pronto, estoy trabajando Bueno, la verdad que no me había decidido nunca a grabar Vlogmas porque mi vida entre semana la verdad es que es poco interesante O sea, ahora mismo estoy trabajando desde casa y me quedan muchas horas de trabajo en el ordenador Entonces digo, no sé, tampoco va a ser como muy interesante Pero bueno, es verdad que toda la semana que viene estoy de vacaciones ¡Bien, por fin! Y bueno, voy a hacer cosas interesantes También hago Vlogmas porque me lo habéis pedido y yo si me lo pedís, pues lo hago porque sí Me hago un esfuerzo y lo hago Bueno, perdonad mi careto porque obviamente todavía ni estoy maquillada ni nada Pero bueno, lo que voy a hacer es sacar a Janine Antes de vestirme, os voy a enseñar mi pijama precioso de gatos, por favor Es lo más Bueno, y la bata que también es de gatos, claro Tiene orejas de gato Por favor, es lo más Y aquí tiene bigotes, no sé si se ven En esta parte tiene bigotitos Es lo más Bueno, pues ya me he vestido, como veis, mi outfit además está arrugado Pues eso, que como veis mi outfit no es nada elaborado La verdad que simplemente quería algo calentito con cuello alto Porque hace un frío de, perdonad la palabra, pero hace un frío del copón Y bueno, pues nada, unos levis, las zapatillas y ya está Para sacar a Jana no necesito más Bueno, acabo de venir de sacar a Jana, por favor, mirad mi cara de congelación Es que roja por todas partes las manos y todo del frío que hace Así que nada, voy a hacerme un colacao calentito que me apetece un montón Aprovecho siempre para desayunar después de sacar a Jana Porque así me tomo algo calentito y es como Me entro en calor, porque os lo juro que me muero Bueno, como veis me voy a hacer unas tostaditas Me queda este pan de ayer Así que me voy a hacer unas tostaditas con aceite Bueno, a lo mejor también les pongo un poco de tomate Que tengo de ayer El culo no me gusta, así que me lo dejo No sé si os pasa Ponedme en comentarios si a vosotras tampoco os gusta el culo del pan Y por supuesto, leche pascual No está patrocinado, pero leche pascual Si me veis, por favor Bebo mucha leche Me haríais muy feliz si me mandaseis 20 litros de leche O 200, que me los bebo Mirad que buena pinta Bueno, quitando el quemado, ¿vale? Un error lo tiene cualquiera Pero que ricas Por cierto, os voy a contar una cosa Story time, que me acabo de acordar No sé si me habéis visto que agito la leche No sé, es una manía, no sé por qué Siempre agito la leche antes de abrirla Y bueno, pues estaba yo en el colegio mayor una mañana Pues iba asobadísima Porque ahí directamente yo iba a las facultades por las tardes Ya sabéis, no me gusta madrugar Y entonces iba a las facultades por las tardes Tenía horario, pues bueno, también tenía veces prácticas por la mañana Pero mis clases eran por la tarde Como de 3 y media, 6 y media O algo así Bueno Y entonces yo por las mañanas me levantaba Básicamente a desayunar Y me volvía a meter en la cama O sea, me levantaba Creo que el desayuno era hasta las 9 y media O algo así Y me levantaba en plan super zombi Bajaba en pijama al comedor O sea, me daba igual No tengo vergüenza Y me ponía ahí a desayunar Con mi pijama, mi careto Y todo asobada Entonces cogí Fui Además allí nos ponían en el colegio mayor Las botellas estas de leche Pues grandes Como de 2 litros o 3 litros Bueno, no sé Estas botellas de leche así gigantes Y yo no me di cuenta Que estaba sin tapar Me puse a agitarla Pues imaginaos Eso pareció Que nos había tocado la lotería Bueno, todas las cocineras Mirándome Todo el comedor mirándome Y yo Ay, perdón Todo el mundo mirándome Como diciendo ¿Estás loca? ¿Qué haces? Y bueno Fue Desde entonces Siempre me fijo bien Que la leche esté bien cerrada Antes de agitarla Porque fue un poco traumático Y bueno Pues hasta aquí mi story time Ay, antes de desayunar Me acabo de acordar Que le tengo que dar una pastilla chum Porque el pobre es asmático Entonces tiene asma felina Y le han recetado corticoides Y le tenemos que dar durante un mes Un montón de O sea, como dos veces al día La pastilla Así que a ver Que tal se me da Porque normalmente Se las da Sergio Y estoy yo sola Y veremos la que lío Para darle la pastilla al gato Pero bueno Voy a ello Bueno, voy a usar la técnica Que más me funciona a mí Que es la del engaño Le voy a meter la pastilla En este trocito de queso Y yo creo que Se lo va a zampar sin masticar Porque chum engulle Vamos a ver Chum, ven cariño ¿Ve? Mira Mira que tiene mamá ¿Qué? Es que eso Toma Pero cómetelo entero Ven A ver ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido rico? Ay, qué bien Ha habido suerte chicos Ay, mi gatito Lo que le gusta comer a él Le hicieron una radiografía Para ver que no tuviese nada En los pulmones Porque no sabían Para descartar Que fuese otra cosa Y nos dice el veterinario Acaba de comer ¿Verdad? Porque tiene el estómago lleno Y el intestino lleno de caca Y nosotros Chum come a todas horas A todas horas acaba de comer La dame que nunca le ha gustado Que la cojan en brazos O estar en brazos Pues ahora se pasa el día Aquí encima mío Mientras trabajo ¿Verdad? A mí que a ti no te gustaban Los bracitos Pero desde que está Un poco celosilla por Hannah Pues está todo el día en brazos Bueno, son las 4 Aquí sigo Pero como que debería comer Realmente no me estoy yendo a comer Porque no tengo nada de comer Tenemos que ir a hacer la compra Y pues no sé qué voy a comer Bueno, miento Realmente tengo fruta y verdura Porque me ha llegado esta mañana El pedido que hago Normalmente Que os comenté en alguna story Que hago un sitio de fruta ecológica Y verdura Entonces voy a abrirlo con vosotros Y así lo veis Bueno, pues aquí tengo la cesta Esta es la que pido normalmente El sitio donde lo pido es Este de aquí Enfócate Disfruta y verdura Ahí tenéis la página web Y siempre además me mandan recetitas Y eso así que está muy bien Y esta vez me he pedido también una caja Que eran de cebollas y patatas Bueno, entonces imagino que las patatas Estarán debajo Efectivamente ahí están Entonces mirad La verdad es que viene súper completa Y bueno, os voy a enseñar Que me viene la cesta de la fruta Esto normalmente te mandan ocho productos Pero tú puedes hacer cambios Por ejemplo, si no quieres plátanos Pues lo puedes cambiar por otras cosas Te dan otras opciones Entonces bueno, tengo plátanos Que los voy a guardar ya Peras Muy grandotas No las voy a sacar de la bolsa Porque prefiero tenerlas así Luego me han mandado Siempre me mandan algo de hierbas Que no sé si será perejil Creo que es perejil O cilantro Que a veces me mandan cilantro Es perejil Ay, qué bien Que el cilantro la verdad Que solo lo uso para el guacamole Luego me han mandado uvas Uy, qué buena pinta Me han mandado caquis Que también tiene muy buena pinta Están un poco duros Vale, luego tengo aquí Unas manzanas gigantes Así que voy a hacer un crumble de manzana Un día de estos Ya os lo enseñaré Y luego, ¿qué más? Aquí hay calabacinas Qué bien Luego aquí debajo tengo puerros Aquí están Luego aquí hay tomates maduros Por aquí hay pimientos Hay mandarinas Ah, y boniatos Que la... ¡Uh! Qué boniato Hola Por favor Con esto matas a alguien Bueno, pues ya tengo la comida Al final he hecho verduras salteadas De las que me han traído Y les he puesto un poquito de soja Y un poquito de pasta Así que mirad cómo ha quedado Han quedado como si fuesen noodles del chino Que en realidad son espaguetis Pero son la pasta esta que se hace en 3 minutos Y son súper finos Y pues le he echado calabacín Boniato Cebolla Ajo Y pimiento verde Un poquito Y ya se ha quedado Está rico Que lo he probado ya Así que voy a comer Y bueno, mientras hacía la comida Que casi se me quema Me ha llegado un paquetito Pensaba que era un pedido de Zara Que me tiene que venir esta tarde Pero no Es la cesta de Navidad Mira Aquí está mi cesta navideña de la empresa Bueno, con esta bonita luz Que parezco un pequeño demonio Os cuento que nos vamos a... Os cuento que nos vamos al cine Y que llegamos tarde Un poco Hoy no ha sido mi culpa Ha sido la culpa De que estaba haciendo un informe Y me... No, a ver Estaba trabajando Tenía que enviar un informe Hoy sí o sí Y... Y internet no me iba Entonces He estado dos horas haciendo el informe Y luego no lo podía enviar Y se me caducaba hoy Entonces pues Ahí he estado peleándome con internet Hasta que lo he conseguido enviar Y entonces ya vamos tarde Pero bueno Ay, qué recuerdos ¿Sabes la última vez que hicimos vlogs? En Roma Es Roma Es que tengo mucho mono de Roma Me gustó tanto que me quiero ir a vivir allí Y la echo mucho de menos todos los días Cada vez que alguien me dice que se va a Roma Digo, por favor Cada vez que alguien pone fotos en Roma Cada vez que alguien pone fotos en Roma Digo, bueno A ti creo que la tienes que llevar tú Porque se me está congelando la mano Y no puedo apuntar Que se me congele a mí, ¿no? Claro Bueno, que eso Vamos al cine A ver una peli ¿Qué peli era? Nos ha quedado un ciervo Es una de Nicole Kidman Sí, no sé Nos ha quedado la malicia de un ciervo Bueno, nos hemos venido a cenar al Bips Y hay tortitas de Navidad Me encantan Ya las comí un... Bueno, el año pasado comí un montón Y hemos pedido tortitas y batidos O sea, vamos a reventar Ya ha llegado la cena Yo me he pedido Nachos Que me encantan estos del Bips Están súper, súper buenos Y el Gatis ha pedido un sándwich O un fundio Mirad, el post ¡Qué tortitas de Navidad! Mirad, qué mola Me encantan Y batidos Oye, estamos en plan súper gordis Bueno, como veis ya hemos vuelto del cine Estoy ya de hecho en la camita con el pijama y todo Y ya me he desmaquillado y tal Y bueno, la peli ha sido un mojón Pero un mojón increíble O sea, no sé Es de estas pelis que deben ser para gente moderna O gente que le gusta mucho el cine O la fotografía o no sé Porque la peli era como súper extraña Además que actuaban todos como súper fríos A ver, que estará hecho el guión así Pero me parecía muy turbio Pero bueno, que la peli bastante mal Es la del sacrificio del ciervo sagrado Que no sé si os lo había dicho antes Y eso, no sé Le ponían un 7 en Final Affinity La verdad que una decepción total Y yo decía Bueno, será una mierda de peli Pero el final será como impactante o tal Pues nada, el final todavía peor Así que he dicho Madre mía Y Sergio ya ni os cuento Dice, ya no te dejo elegir nunca más la peli Y bueno, nada más Que os doy las buenas noches Que veréis mañana qué día me espera Bueno, ya os lo enseñaré por vídeo Pero telita Así que hasta mañana ¡Buenos días! Bueno, como veis ya estoy duchada Estoy con la cara roja Porque me acabo de duchar Me he puesto mil mascarillas y mil cosas Porque esta noche me voy de fiesta Y digo, tengo que tener la cara reluciente Así que eso Tengo el pelo mojado Que me lo voy a secar Porque hace un momento estaba nevando En mi casa O sea, bueno, nevando Han caído cuatro copos Pero yo me emociono Que eso, ya os he grabado después de ducharme Porque hoy voy a contrarreloj Si quiero hacer todas las cosas que quiero hacer Que bueno, una de las cosas que quiero hacer Es ir al fútbol Y jugar al Atlético contra la Real Sociedad Bueno, no sé si os he dicho Que hoy es 2 de diciembre Y es a las 4 y cuarto Pero tengo que grabar antes un haul A ver, a las malas Grabo el haul mañana Pero mañana me temo Que a lo mejor estoy de resacón Y sé que entonces Si estoy de resaca No voy a grabar el vlog O sea, no voy a grabar el haul Así que no lo sé Bueno Que me voy a secar el pelo Y a sacar a Janini Que me está odiando Porque no la he sacado todavía Y ya es muy tarde Bueno, acabo de llegar de sacar a Jana Y tengo paquetitos nuevos Mira, os lo voy a enseñar Bueno, ya he abierto los paquetes Lo primero la hace esta Viene una paleta ibérica Bueno, se supone que es ibérica No sé Normalmente las que me mandan del curro No son muy allá Pero bueno Ay, que tiro la caja A ver si me apaño Vale, viene también un trocito de queso Luego viene un salchichón Y un chorizo Y por aquí me viene una lata de aceite De juguete Tamaño juguete Que han sido muy generosos La verdad Con tanto aceite Pero bueno Aceite de oliva virgen extra Que es buenísimo Así que seguro que está genial Y luego os voy a enseñar El paquetito que me ha llegado De Mercy Handy Que son súper majos Siempre lo envían todo súper bien Y mirad ese Disney Ay, qué mono Qué majos Ay Y encima vienen circulitos De estos de papel Ay, ¿cómo se llama? Papel, jolín Papel pinocho Creo que era Bueno, no sé Con el que se hacen manualidades Ay, qué mono Lo traen siempre Qué majos Y bueno, mirad Es un lote de geles Bueno, un neceser Con geles estos de mano Y son todos de Disney Qué mono Y además también te viene con el neceser Me parece súper, súper mono Os dejo el enlace En la cajita de información Por si los queréis conseguir Que esto para un detallito En Navidad Queda súper bien Y bueno Que he sacado uno de estos Para ver cómo olía Y huele súper bien Qué rico Es que ya me mandaron geles de estos En verano Y olían súper bien Y de hecho se me gastó el otro día Este es de cereza Bueno El de Zara Es este mono Tan bonito de lentejuelas Que a ver cómo me queda Ay, qué guay Lleva relleno en las tetillas Y todo Qué bien Y no sé Súper mono Espero que me quede bien Porque puesto en la chica Bueno, la modelo de la web Le quedaba Y luego me he pedido Un jersey gordito De cuello alto Súper gordo Así súper largo Para usarlo a modo de vestido Con botas altas y tal Y es muy gordito Y amoroso Qué bien Es que además Este estaba agotadísimo Y lo trajeron Justo después del Black Friday Mira qué listos Y bueno Me lo he comprado igualmente Vale, este es el jersey No sé si podéis ver bien La referencia Es 6873 Y luego este es el mono Así que bueno Estos han sido mis paquetitos de hoy Así que voy a ver Si me pongo a hacer cosas Porque si no Malvado Estamos en cena de farmacéuticas Ya que estoy con todas mis amigas Tenando, papeando Bueno, ella es enfermera Hemos venido a un sitio Que se llama la pescadería Y está súper bueno Os lo recomiendo Está por tribunal Hola Hola, Andrea Andrea ¿Qué tal? Cris Bueno, no sé si me oís Pero estamos comiendo En un sitio que está muy rico La pescadería Hola, chica Patry, ¿creéis que Patry va en tendencia? Ya es tarde Bueno, no ha pasado nada Paco, que te haga un zoom Venga A ver, ¿creéis que se parecen? Uy, Andrea sales muy de cerca Esta va a ser la que va a grabar mi parto Yo voy a sacarle los niños a Ana Con mucho cuidado, Andrea Porque como me rajes, después mueres La otra monitora pringada Venga, cuéntanos A ver, a Ana suscriptoras Que he hecho a Ana Yo quiero que se me deben de pagar Mándale un saludo a tus amigas Hola Hola, compañera En realidad conozco a Ana Pero sí, es una tortura Pero qué dice Pau Me he conocido gracias a mi abuela Y gracias a eso Mientras yo hacía la matrícula Las conoció Y ya me las vengasqueto Para toda la vida Manicura por primera vez en mi vida Mirad, qué uñas muy maravillosas ¿Cuál? Yo no me la he hecho Uy, ve Mirad, qué uñas muy bien No, güey Y no salgo ¿Estás grabando? ¿En reglaro? ¿De coña? Que no, que no, que no Andrea, ¿qué te pasa? Bueno, este es nuestro plan De cuatro de la mañana Las cuatro de la mañana Yo no he dormido nada Dios, mi cara ¿Qué? Vamos a comer pizza Porque ya ha caído la noche Pues la noche sí Ha caído hace tiempo, ¿eh? Es duro, pero es la noche Es que no hay taxi Entonces, pues Vamos a comer pizza Por lo menos Algo caliente Venga, Andrea Comiste un trocito Es que no hay taxi No podemos volver Han pasado cuatro Han pasado cuatro, mierda Nos hemos perdido, bueno Yo creo que merece la pena Pues eso, que he salido Esa noche con mis amigas De fiesta Y nos lo hemos pasado muy bien Pero muy, muy bien, ¿eh? Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!